¡Qué bacana! Me importas tú y tú y tú Y solamente tú y tú y tú Me gustas tú y tú y tú Y nadie más que tú Ojos negros y el canela Que me llegas a desesperar Me importas tú y tú y tú Y solamente tú y tú y tú Me gustas tú y tú y tú Y nadie más que tú Los marcianos llegaron ya Y llegaron bailando cha-cha-cha Rica-cha, rica-cha, rica-cha Y llegaron bailando cha-cha-cha Vacilón, qué rico vacilón Cha-cha-cha, qué rico cha-cha-cha Vacilón, qué rico vacilón Cha-cha-cha, qué rico cha-cha-cha Toma chocolate, paga lo que debe 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 Me importas tú y tú y tú Y solamente tú y tú y tú Me gustas tú y tú y tú Y nadie más que tú Tú, sólo tú Me importas tú y tú y tú Y solamente tú y tú y tú Me gustas tú y tú y tú Y nadie más que tú Y nadie más que tú Y nadie más que tú Tú, sólo tú Sí, señor Gracias, gracias